La Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina, SIECA, tiene como objetivo brindar asistencia y capacitación tecnológica a todas las empresas electrónicas de Argentina. A continuación compartiremos un informe sobre la participación que han tenido las empresas que integran la SIECA en el proyecto de aprovisionamiento de la televisión digital abierta en Argentina. Las tecnologías digitales están revolucionando la forma de comunicarnos. En principio estaban aplicadas solo al uso de computadoras, pero hoy son la base de todo tipo de herramientas que usamos a diario, incluso la televisión. En Argentina este servicio estaba disponible mediante proveedores privados, es decir, TV satelital o TV por cable. El acceso a más de 150 señales, la interactividad, fueron algunas de las características más atractivas de este servicio, pero claro está, adelantos que pertenecían a una televisión de circuito cerrado. La nueva señal no solo propone un incremento en la calidad de contenidos, de imagen y de sonido, sino que genera la posibilidad de disfrutar de servicios interactivos, accediendo de esta manera a un medio de enormes capacidades informativas, educativas y a la vez gratuita. La televisión digital ofrece un servicio abierto que podrá ser visto en todo el territorio nacional. A través de la participación de las empresas nacionales, muchas de las cuales son pymes, pudo llevarse a cabo este proyecto. Nuestra industria electrónica participa activamente en el proyecto de la TV digital al ser proveedora de las partes esenciales de cinco sitios de transmisión, las antenas y los decodificadores de recepción, conocidos como Setup Box. En nuestra provincia, Edinec, Lie, son los encargados de producir los 20 transmisores TBD de 1 kW de potencia. Tanto Edinec como Lie forman parte de SIECA, demostrando que la asociatividad propuesta por nuestra cámara es una realidad. TRB, empresa cordobesa asociada a SIECA, conforma una UTE junto a tres empresas de Buenos Aires que se encargan de la producción de 250.000 Setup Box. Los prototipos de estos decodificadores fueron desarrollados, ensamblados y puestos en marcha en el centro de montaje superficial SMT de nuestra cámara. Aprobados posteriormente por el organismo de aplicación, han demostrado el alto grado de profesionalismo y excelencia de la electrónica en Córdoba. Finalmente, otra empresa miembro de SIECA, Consulfem, provee 80.000 antenas de recepción y pone a disposición del INVAP la evaluación técnica de una antena de transmisión. Frente a este desafío, las empresas nucleadas en SIECA han demostrado el potencial necesario para llevar adelante el proyecto de la TV digital. Es por ello que desde nuestra cámara apostamos a un incremento en la producción de cada uno de los elementos antes mencionados y a la adjudicación de otros componentes. Nuestra cámara conoce la capacidad de diseño, innovación y producción de las pymes y es por ello que apuesta al fomento y desarrollo de cada una de ellas. Gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto, conseguimos hoy estar presentes en uno de los proyectos de desarrollo industrial más ambiciosos de los últimos años. La televisión digital abierta va a cambiar la forma de ver televisión. Sabemos que nuestra participación significa para las pymes la apertura de un mercado del cual hasta ahora estaban excluidas. Es necesario mantener la posición alcanzada por nuestras empresas en el mercado. Para ello, necesitamos apoyo y confianza. Seguir apostando a la producción nacional es el fundamento de todos los que pensamos que el crecimiento de nuestras empresas significará mayores y mejores puestos de trabajo, posibilitando el crecimiento personal y profesional de nuestros técnicos e ingenieros. Y finalmente, el de toda nuestra comunidad.